Ok, 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 ok. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Está bien, Brittany? Sí. Ok. Hoy tenemos a Brittany como una egipcia, ¿verdad? Una egipcia le está dando la clase de... Y a Victoria una india. Ah, exacto. Y allá tenemos a una india. Hola, Santiago. Y tenemos aquí a República Dominicana representando... Bueno, están todos los países aquí para cantar una canción. Ok, vamos a hacerlo marcando. Una de dos y... Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante deberás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás?